El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado que la próxima semana va a presentar un proyecto de ley para legalizar en el país centroamericano lo que es el que se conoce como el Bitcoin, la criptomoneda más famosa y de mayor valor en el mercado. En un mensaje grabado que se emitió al cierre de la conferencia Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales y que este año se celebró en Miami-Dade, el presidente salvadoreño dio a conocer que enviará al Congreso una medida que convierta al Bitcoin en una moneda legal en este país. En El Salvador estamos tratando de rescatar esta idea, tratando de preparar el país para el futuro, usando los mejores ingredientes que nos hacen ser quienes somos, usando sensibilidad para encontrar los mejores ejemplos de ideas en la historia y alrededor del mundo. En el corto plazo, esto va a generar trabajo y proveerá la inclusión financiera a miles de personas, señaló el gobernante. El mensaje se emitió durante la presentación que ofreció el fundador de la plataforma de pagos Lighting Network Strike, Jack Myers, quien reveló que ha trabajado con Bukele para llevar adelante esta iniciativa legislativa. Creo que el Bitcoin puede ser una de esas ideas. Más del 70% de la población activa de El Salvador no tiene una cuenta bancaria, no están en el sistema financiero, dijo Myers, durante una presentación en la que relató que el proyecto surgió durante una estancia de tres meses que hizo en el país centroamericano. Añadió que en el marco de este proyecto va a proporcionar una guía de código abierto, open source, a la que llamará Bitcoin para países. Desde el viernes y hasta este sábado, se estima que unas 50.000 personas que han sido parte de la cita del Bitcoin 2021, celebrada en el Centro de Convención en Maná, en el barrio Wynwood, que tuvo como ponentes, entre otros, al excongresista Ram Paul. La senadora Womin Cynthia Lumings, y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levain Cava, fue inaugurada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quien destacó que la reciente llegada de las firmas del sector confirma que esta ciudad del sur de la Florida está camino a convertirse en la capital del capital. Fue parte del evento también el consejero delegado de Twitter y el cofundador de la firma de pagos digitales estadounidenses, Square Yard Dursey, quien el viernes destacó que las criptomonedas tienen propiedades que pueden ayudar a alcanzar la soberanía financiera. Y sirven a la población no bancarizada que abunda en países no desarrollados. Además de los diversos paneles en torno a las criptomonedas, se levantó una feria en la que se presentaron las innovaciones en este campo, así como una muestra variada de compañías de diversos sectores que aceptan como modalidad de pago las criptomonedas. Muchos hemos escuchado acerca de las Bitcoin, pero en internet hay películas, hay series, hay muchas cosas que nos enseñan y nos relatan que son las Bitcoins, pero ¿sabemos realmente qué es? Es más, ¿existen estas monedas virtuales? Pues señoras y señores, la Bitcoin o moneda virtual como se conoce es una divisa electrónica que presenta novedosas características y destaca por su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. Al igual que ocurre con el dinero que tenemos en nuestro banco, los Bitcoins aumentan o disminuyen de nuestra cuenta personal según cómo lo utilicemos. La única diferencia es que no existe la posibilidad de monetizarlos, como ocurre cuando por ejemplo retiramos dinero de un cajero automático. Conoce alguna de las características. El Bitcoin es universal, no pertenece a ningún estado. Es posible realizar el tipo de cambio a cualquier tipo de moneda. Las transacciones se realizan sin intermediarios, a través de bancos, cajas, etc. según como usted lo tenga disponible en su ciudad. Las transacciones son irreversibles. El dinero te pertenece, es 100% tuyo. Es una moneda descentralizada por lo que nadie la controla. Ofrece seguridad al comprador y vendedor. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Todo depende de su requerimiento. Al igual que con otras divisas, el Bitcoin se valoriza según su oferta y demanda en el mercado. La popularidad de la moneda con los usuarios ha hecho que su valor crezca de forma constante. Desde que se creó el Bitcoin, su valor se ha multiplicado cerca de 50 veces más. Existen varias calculadoras que hacen el cálculo de las divisas en tiempo real. Un detalle importante para tener en cuenta es que el Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas al que se espera llegar en el 2041. ¿Quién regula el Bitcoin? No está regulado por ninguna entidad, ninguna autoridad financiera. Por eso sus transacciones son irrevocables. Los usuarios no tienen a quién reclamar en caso de algún fraude, robo, pérdida o cambio de valor. Al no estar vigiladas, las transacciones se están libres de cualquier comisión o impuesto. ¿Pero cómo se puede adquirir un Bitcoin? Bien, para acceder a una cuenta de Bitcoin solo debe descargar algunas aplicaciones disponibles para cualquier sistema operativo. Se creará un tipo de billetera o monedero al cual solo tendrá acceso con una clave de uso personal con la que podrá realizar las operaciones transaccionales. ¿Cómo pueden conseguir Bitcoins? Para conseguir las criptomonedas de este tipo existen tres posibilidades. La más sencilla de todas es ingresar a tiendas Bitcoin fiables e intercambiar dinero convencional con pesos, dólares o euros por estas monedas. El intercambio de bienes entre usuarios también es una forma sencilla de comprar y vender a través de Bitcoin. La más extraña de todas las formas de conseguir un Bitcoin es la minería, que consiste en la solución de problemas matemáticos muy complejos desde el ordenador a cambio de ganar Bitcoins. El Bitcoin es una moneda que al ser tipo de persona a persona nadie tiene acceso a la información de la compra o cualquier otra transacción. Y como no hay necesidad de dejar ningún dato personal, se disminuye el riesgo de caer en manos de ciberdelincuentes. Teniendo en cuenta que el envío del dinero se realiza por internet y sin intermediarios, lo máximo que se puede demorar la transacción es de 10 minutos. El Bitcoin sirve para todo el mundo. Realizar transacciones con esta moneda desde cualquier parte del mundo es posible, incluso en países en el que no es posible tener cuentas Paypal. Además no se tiene en cuenta ni la hora ni días festivos y no existen los límites. Los usuarios son libres de manejar su dinero. ¿Pero qué pasa cuando se pierden los Bitcoins? Cuando se pierden los Bitcoins, la billetera o cartera, esto siempre estará en la cadena del bloque, al igual que el resto de las monedas. Sin embargo, será necesario, sin embargo, será dinero inactivo, ya que no existe la posibilidad alguna de que alguien encuentre las claves privadas para que sean utilizadas. El uso de este tipo de divisas es libre, sin embargo, debe tener presente que como cualquier otro recurso monetario, existen factores negativos que pueden afectar su economía. Al no tener ningún ente regular, no existe la posibilidad de que le responda si sobre de algún percance con su billetera. Por eso, muchos optan por comprar las criptomonedas para obtener una libertad financiera. Otros prefieren el sector financiero que ofrece distintos servicios y productos para sacarlos de apuros y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida. Y así con toda esta explicación, señoras y señores, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado que enviará al Congreso un proyecto de ley para dar al Bitcoin estatus de moneda de curso legal en su país. La próxima semana enviaré al Congreso una ley que convertirá el Bitcoin en una moneda de curso legal en El Salvador, dijo el mandatario en inglés en un video difundido durante la conferencia de Bitcoin 2021 que se realiza en Miami, considerada como uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas. El presidente aseguró que buscaba ideas alrededor del mundo que sirvieran para preparar a su país para el futuro y que considera que el Bitcoin puede ser una de ellas. Esta medida convertiría al país centroamericano en el primero del mundo en adoptar esta criptomoneda como moneda de curso legal. Según señaló el corresponsal de la BBC en Centroamérica, Will Grandin, este nuevo estatus implicaría que por ley se consideraría al Bitcoin como un método válido para cumplir con cualquier tipo de obligación financiera dentro de este país, incluyendo el pago de impuestos, usualmente ese estatus del que gozan en cada país las monedas y billetes que emiten sus autoridades. La condición de moneda en curso legal también significará que cualquier acreedor estará obligado a aceptar el Bitcoin como forma de pago. En la actualidad, la moneda de curso legal en El Salvador es el dólar. En Japón, dato adicional, es uno de los países más avanzados del mundo en el uso de las criptomonedas. Una reforma legal en 2017 convirtió al Bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de moneda legal. Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que las criptomonedas como el Bitcoin no son una moneda de curso legal y su uso por pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos. Un paso atrevido y muchas incógnitas. Durante la conferencia del Bitcoin 2021 se anunció que El Salvador se va a asociar con Strike, una empresa de pagos digitales para crear una infraestructura financiera moderna basada en el Bitcoin. En el corto plazo, esto va a generar empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para las miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal, dijo Booker en el video. La iniciativa obliga a adecuar el sistema financiero en El Salvador para el uso general del Bitcoin. Sin embargo, quedan muchas dudas por despejar sobre cómo se ejecutará este plan. Jack Milers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del Bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador, donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias. Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador red de negocios, red de pagos abierta más segura, eficiente y global integrada en el mundo, dijo Milers. El corresponsal de la BBC, Will Grant, afirma que se trata de un paso atrevido y destaca que gran parte de la economía de El Salvador se basa en las remesas del exterior y el cambio a una moneda digital puede permitir que las familias eviten costosas tarifas que implica enviar dinero cada mes. De cualquier manera, es un movimiento que probablemente refuerce la imagen del Bitcoin como la moneda del futuro y la posición del presidente Bukele entre sus partidarios como un innovador, asegura. Bukele ha sido defensor del uso del Bitcoin desde al menos en 2017, tras el triunfo obtenido en el partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de febrero pasado. El mandatario cuenta con una mayoría absoluta a su favor para dar luz verde a estas propuestas en El Salvador. ¿Ustedes qué opinan sobre esta propuesta que llevará adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el fin de poner como moneda de curso el Bitcoin en el país centroamericano? Por favor, me dejan sus comentarios en la cajita de respuesta. Les agradezco su tiempo, su audiencia, mi Dios les pague. Gracias por todo el apoyo. Recuerden que para nosotros seguir con esta labor informativa es bueno que le den like al video y se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Sus comentarios son importantísimos. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por ver el video.